El hospital de Maipú Bien, pidió un carrito, un carrito muy especial, eléctrico, con 20 bandejas y dos soperas, después me especificaron, para llevar la comida a los enfermos. Ahora, te digo que el hospital de Maipú da gusto verlo, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, sí, inclusive figura un hogar de ancianos adentro. Ah, mire. Me llevaron a recorrer todo, después me invitaron, bueno, con una serie de flores y una cosa y la otra. Gracias. Gracias.